Alcázar va a estar a la altura de la competencia electoral y que vamos a ser un candidato que realmente sea propositivo, que hable fuerte, pero que diga las cosas claras y bien. No vamos a caer en los fines y derechos de la oposición. Nosotros somos periodistas bien nacidos y todas nuestras campañas las hemos ganado haciendo campañas alegres y de propuestas. Así es como nos vamos a conducir y es el compromiso que vamos a hacer con ustedes. Vamos a ser un candidato con propuestas, vamos a ser un candidato con una oferta política clara, para que toda la sociedad, primero los periodistas y no de todas las sociedades en conjunto, las pueda hacer como propias y que eso construya el nuevo Tamaulipas y el nuevo victoria que todos queremos. Tamaulipas